Mi invitado de hoy, Luis Brito García, escritor, cuentista, novelista, además un excelente periodista, un intelectual comprometido con los valores humanos, con la libertad, con la democracia. Bienvenido Luis. Bueno, es un placer para mí conversar contigo y con toda la audiencia. Mira, justamente hoy, domingo 25, se está realizando la primera vuelta en las elecciones de Colombia. De acuerdo con la polarización del país, las dos opciones con mayor posibilidad son la del presidente Santos y el candidato del expresidente Uribe. Prácticamente hay un empate técnico, dicen las encuestas, para este momento. Luego vi la segunda vuelta en el mes de junio. Tú has estado siempre vinculado al análisis de la política colombiana, por lo que representa como vecino nuestro. Sí. Y has escrito mucho, y has investigado, has indagado, tienes buenas relaciones con gente en Colombia. Y yo creí conveniente que en esta oportunidad, con motivo de este tema, traerte para que, de tu opinión acerca de ese hecho que está ocurriendo en este momento. Sí, bueno, esas elecciones tendrán un efecto decisivo en la política interna de Colombia, pero también en algo de sus relaciones con los vecinos y con América Latina. Es obvio, mira, Colombia anda ahora en algo más o bastante, 47 millones de habitantes, de los cuales más o menos unos 30 millones están inscritos en el registro electoral. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos colombianos, por cierto? Oye, esa es una de las cosas que casi todo venezolano querría saber. Círcula una cifra mítica de 4 millones y medio, pero sin verificación, puede que sea fantasía exagerada, pero es una cosa de las interesantes. Tenemos unas vinculaciones y relaciones muy estrechas con el vecino, pero no conocemos la cuantía de esas relaciones. Por ejemplo, cuántos colombianos hay en Venezuela, qué capitales colombianos operan en nuestro país, por qué vías, de qué procedencia, etc. Yo creo que sería muy interesante, muy importante, que tanto el sector privado como el sector público iniciara un estudio minucioso de esa situación que contribuiría a mejorar las relaciones con Colombia, que afortunadamente fuera de uno que otro momento, pues, desde que nos separamos de la Gran Colombia, pues, han sido relativamente cordiales. Hemos tenido... Bueno, pues, ahí va a haber un momento de tensión y de debates fuertes. Yo recuerdo que el presidente Chávez abrió las puertas a la naturalización de colombianos. Yo participé en varios eventos, estaba yo entonces en el gobierno, y creo que arribamos a una cifra de aproximadamente 2 millones de colombianos que se naturalizaron. Pero en todo caso, gran parte es de una población trabajadora que vive en el país y que ha sido víctima de la violencia y de la manera de conducir la política y la sociedad en Colombia, ¿no? Sí, en Colombia, mira, en pocos años ha habido más de 4 millones y medio de desplazados. Gente que han sido arrojadas de las tierras que cultivaban y que habitaban con la excusa de que había un conflicto militar. Usualmente esas tierras van a parar a manos de grandes terratenientes. Ahora hay un enorme proceso de venta de tierras colombianas a grandes transnacionales, en la agricultura. Y entonces toda esa gente quedó sin otro recurso que ir a las ciudades o a veces a los países vecinos, pues, entre ellos Venezuela. Es un proceso normal y natural, deplorable, porque es gente que se le quitó su modo de vida originario, ¿no? Mira, Luis, aparentemente el debate electoral se ha centrado en torno al tema de la guerra y de la paz. Hay una comisión integrada por una representación del gobierno colombiano y otra por la FARC y el ELNI en La Habana, discutiendo los términos de un acuerdo de paz. Y por otro lado, el Uribe y el Uribismo disparan contra esa posibilidad. Entonces el debate prácticamente se centra en ese tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa alternativa de paz? ¿Qué significaría para Venezuela esa alternativa? Bueno, oye, hay que pensar que ya lleva más de medio siglo ese conflicto colombiano que es desgarrador, tremendo, tanto para la propia Colombia como para otros países vecinos de América Latina. Pues, fíjate, por una parte quizás se sabían esos enormes desplazamientos en el caso de que se arribara a un resultado fructífero en las conferencias de paz y que se lo respetara, porque recuérdate que ha habido procesos en Colombia que han concluido en acuerdos de paz y al poco tiempo, lamentablemente, la gente que se había pacificado estaba bajo tierra, ¿no? Así sucedió, si mal no recuerdo, con el ELN y con algunos movimientos que fueron exterminados en cuanto dejaron las armas. Esperemos que no sea este el caso. Ahora, eso plantea algunas cosas como la siguiente. Colombia tiene en el presupuesto del Ministerio de la Defensa arriba de 500.000 personas. Y no te estoy hablando de los cuerpos armados que existen en los estados y en otros sitios, en otras dependencias. Si se llega a declarar la paz en Colombia, ¿cuál es el destino de un contingente armado tan grande, no? Eso es un problema a plantearse que, de luego, le incumbe resolverlo nada más a los colombianos, ¿no? Pero es una de las cuestiones que estaría dentro de esa agenda. Ahora, inmediatamente, otra consecuencia... Pero juega un papel en la geopolítica de la región. En la geopolítica de la región. Oye, nosotros tendremos, de casualidad, andaremos en los 80.000 personas sobre las armas. Y Ecuador tiene una cifra que es como la tercera parte de eso. Entonces, fíjate que están... Así que Brasil ha duplicado sus puestos fronterizos y las dotaciones de esos puertos fronterizos hacia el lado de Colombia. Entonces, bueno, que se planteara inmediatamente eso. Y en segundo lugar, en Colombia se ha instalado una enorme cantidad de bases estadounidenses. Con unos pretendidos estatutos de inmunidad para el personal de Estados Unidos que trabaje allí, haga lo que haga. Cabría preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el destino de estas bases? Si la excusa de ellos era interferir en un conflicto interno colombiano, que ya afortunadamente habría sido superado por una solución pacífica, quedaría esa agenda muy pendiente. Y hay que señalar que, de hecho, casi todos los aeropuertos colombianos operan como bases. El número de bases es mayor que las que están declaradas. En prácticamente todos los aeropuertos llegan los aviones estadounidenses, toman combustibles, son reparados, etcétera, etcétera. Ahora Estados Unidos ha adoptado un operativo de unas bases flexibles, pequeñas, muy poco notables. Entonces, esa injerencia tendría razón de ser. Sería teniendo razón de ser. Fíjate la serie de cosas que plantearía la guerra en Colombia, empezando por allí. Desde luego, el dilema aparentemente es guerra o paz. Venezuela es un país pacífico. Venezuela es una nación que no cultiva la guerra. Es característica histórica del país. Ahora bien, en ese dilema, que está representado por la candidatura de Santos y la candidatura del representante del uribismo, en ese dilema, no por el deseo de inmiscuirse uno en la política colombiana, pero lo obliga a uno a tomar partido. Yo estaré, por ejemplo, del lado de la paz en cualquier evento internacional donde se ventile ese tema. ¿Qué puede significar para Venezuela, por ejemplo, el triunfo del candidato Uribe? Cuando Uribe ha perseverado en su política a favor de la guerra, ha vetado y objetado la presencia de la delegación que le libera en La Habana, y ha expresado en muchas oportunidades una almorzidad contra Venezuela, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Bueno, mira, yo creo que la primera cosa a señalar aquí, ratificando un poco lo que dice, Venezuela no tiene ningún objetivo en un posible conflicto con Colombia. No tenemos ningún área territorial. Hay unas pequeñas diferencias sobre una franja, pero no tendríamos nada que ganar. No estamos reclamando ni aspirando a nada de Colombia. Esa es la primera garantía, diría yo, de que nuestra posición es pacífica. Tenemos dentro de Venezuela suficientes riquezas de todo tipo. Tenemos extensiones territoriales, recursos, etc. Ahora, hay que recordar también lo siguiente. Muchas veces esas posiciones guerreristas se esgrimen para ganar adectos políticamente o ganar adectos electorales. Fíjate tú que cada vez que va a haber una reelección en Estados Unidos hay una guerra porque el presidente quiere aparecer como un guerrerista que castiga fuertemente. Hay que recordar, por ejemplo, que el actual presidente Santos, cuando estaba de ministro de la Defensa de Uribe, fue el ejecutor, desde luego que bajó la dirección de Uribe, de la agresión contra Ecuador. Y entonces, de todos modos, Santos, después de que hubo esa evolución política, se ha dirigido hacia una política de paz. Afortunadamente, ¿no? Tan es así que hemos logrado, o que se obtuvo el acuerdo de Cartagena, a través del cual una gran cantidad... Puede que tenga otro fondo electoral, pero en todo caso es una política de paz. Sí, es una política de paz. Entonces, sí hay que señalar que en ese sentido las manifestaciones verbales de Uribe, de sus partidarios, siempre han propiciado una política agresiva. Recordemos que Uribe en un momento dijo que le faltó tiempo, o no invadió a Venezuela porque le faltó tiempo. Chávez le contestó que lo que le había faltado era otra cosa. Que Uribe se ha puesto a recoger un millón de firmas a favor de la oposición venezolana. Actualmente, que el actual candidato del uribismo, Zuluaga, dice que Venezuela no tiene un gobierno democrático, y que hay que acabarlo con lo que él llama el chavismo-castrismo. Una cosa así. Entonces, es un conjunto de declaraciones hostiles, intervencionistas, pero bueno, esperemos que no pasen de esa fase, de ese nivel declarativo. Porque, por ejemplo, si hubiera una política de cierre con Venezuela, le convendría a un supuesto Zuluaga que ganara acabar con ese acuerdo de Cartagena, en virtud del cual cerca de un millar de productos colombianos entran sin pagar aranceles a Venezuela. Eso sería un golpe demoledor contra la producción colombiana, que además está muy castigada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, hay como una especie de furias declarativas. En un país en el cual hay, lamentablemente, una situación de conflicto interno, es muy probable que una persona que se muestre como muy agresiva en sus declaraciones, reciba con eso un saldo político. Pero esperemos, esperemos todos, tanto ellos como nosotros, que eso sea nada más como estrategias declarativas. Ojalá, tenga razón. Ojalá, es lo que esperamos todos. Vamos a saber quién va a ser presidente, si hay segunda vuelta, que seguramente va a haber ahora en el mes de junio. Vamos a hacer una pausa, Luis. Y al regresar, quiero que hablemos de política venezolana, criolla, lo que está pasando en el país.